A continuación, Enfoques, Periodismo de Investigación, llegará a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante, la Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Diversa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. a todas las actividades. MADEC, materiales, DCN, de los elementos. Salimos para que usted esté informado de los temas, de los temas. Muy bien, tenemos que ver la publicación con el audio que no es el pasado. Bueno, trataremos de superar, yo no sé si es el audio. Muy bien, espero que me saquen con la radio. Gracias. 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 Quevedo Melgarejo. titular del segundo juzgado de investigación preparatoria, nueve meses de prisión efectiva para Vidal Senador, mientras duren las investigaciones por tres delitos en el que habría incurrido. Peculado de uso, peculado de uso, falsedad genérica y lavado de activos. Es así que pasada las 3 y 30 de la tarde del último miércoles 19 de abril, se dio inicio a dicha audiencia. La fiscal Novoa formulaba de esta manera su pedido. A las 5 y 57 horas, se aprecia que la señorita Marielena Vidal Senador sale de su domicilio ubicado en el Girón Manuel del Águila, número 430, cortando dos maletas de viaje, una de color fucsia y la otra de color celeste, y aguarda el vehículo de color turiz oscuro de placa de rodaje EGN 439, de propiedad del gobierno regional, y este vehículo se encuentra asignado directamente al gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reati. Luego de haberla recogido a esta hora, aproximadamente después de 5 minutos, llega al domicilio del gobernador ubicado en esta ciudad de espaldas del Hospital de Contingencia Minza, en el barrio Calvario. Este primer hecho ha sido calificado como la presunta, porque aún estamos en una etapa de investigación, la presunta comisión del delito de peculado de uso contenida en el artículo 388 del Código Penal. En relación al delito de peculado de uso, se apreció que luego de la intervención realizada en la señorita Vidal Senador a las 9 y 10 horas, en inmediaciones del peaje de esta ciudad a bordo de otro vehículo, también de propiedad del gobierno regional, de placa EGK 635, esta vez este vehículo se encontraba asignado a la Oficina de Relaciones Públicas. Se tomó conocimiento que el destino final efectivamente era la ciudad de Tarapoto, mas no la reunió en el proyecto Guayaga, sino al aeropuerto. Toda vez que la señorita Vidal Senador tenía un viaje programado a la ciudad de Chichurayo, comiscaja en la ciudad de Lima, debiendo encontrarse en la puerta de embarque a las 11 horas. Además de esto, se encontró también al momento de realizar el registro personal de la señorita Vidal Senador, en su cartera, se encontró una suma de dinero de 19.561 nuevos soles. Esta suma de dinero, ante la pregunta cuál era el origen, manifestó que el origen eran sus ahorros. De igual forma, y esto se encuentra relacionado al delito de lavado de activos, luego se realizó una constatación domiciliaria y se encontró en su domicilio la suma de 2.800 nuevos soles. Toda vez que de la diligencia de allanamiento practicada con autorización judicial, el día domingo 16 de abril del 2017, se han encontrado vales provisionales de fondo para caja chica suscritos por la señora Vidal Senador, que si bien es cierto, no tienen vinculación directa en este estadio, en relación al dinero encontrado, sí es un indicio para el Ministerio Público de que la señorita Vidal Senador tenía contacto directo con la caja chica asignada al gobierno regional de San Martín. Finalmente, en relación al delito de falsedad genérica, nuestra imputación se encuentra sostenida en que luego de la intervención practicada a las 9 y 10 horas en inmediaciones del peaje de esta ciudad, la señorita Vidal Senador realizó distintas llamadas telefónicas entre las 9 y 12, 9 y 15, 9 y 17, 9 y 19 y 9 y 25, siendo las comunicaciones relevantes para la presente investigación, las personas a quienes ha llamado hoy su secretaria, es el abogado de la Gerencia General del Gobierno Regional, así como al mismo gobernador Víctor Manuel Noriega Reate. A partir de estas comunicaciones, el Ministerio Público sostiene que se ha pretendido alterar la verdad a la vez realizado de manera inmediata luego de la intervención, a las 9 y 58 horas, el diligenciamiento de los memorándums, si bien es cierto creados el día anterior, 11 de abril de 2017, estos no habían sido registrados ni recepcionados por la Oficina de Trámite Documentario, sino hasta luego de la intervención. A fin de poder desvirtuar la imputación en relación a que no habría ninguna reunión, o en todo caso confirmar lo afirmado por la señorita Vidal Senador, la reunión con el Digerente General del Proyecto Guayaga Central, se realizó un acta de constatación, el mismo día 12 de abril a las 11 y 57 horas, en el Proyecto Guayaga Central, conociéndose por propia versión del señor Daniel de la Aguila Vela, que no había ninguna reunión pendiente con la señorita Vidal Senador, y ella tenía que encontrarse en la puerta de embarque a las 11 horas, de acuerdo a la tarjeta de embarque, en el aeropuerto, y habiendo sido intervenida a las 9 y 10 la distancia de dos horas, que es conocido hasta la ciudad de Tarapoto, ella indicó que no habría sido problema toda vez que hubiera podido mantener su reunión con el señor de la Aguila Vela en un aproximado de 20 a 40 minutos, y que luego se conduciría a un vehículo particular, llámese motocar o otro, hacia el aeropuerto, porque ella al ser un pasajero VIP, contar con una tarjeta preferencial de la Tampol, no necesita hacer ninguna cola ni para abordar ni para dejar equipaje. Terminada la exposición de la fiscal, el magistrado Ricardo Quevedo le otorgó similar espacio a la defensa técnica de María Elena Vidal, quien para esa audiencia contrató a dos abogados, Gerson Otoya y Luis Felipe Morey, uno de ellos presentó los siguientes argumentos. Señor juez, es menester considerar que mi patrocinada, cuando realiza su defensa, aclara con bastante solvencia por qué ese día una camioneta del gobierno regional la habría recogido a ella y luego al gobernador regional. Primero a ella, ¿por qué? Porque ella viva un poco más lejos del local del gobierno regional que el mismo gobernador, luego al gobernador regional, y ambos, y eso no sale, o eso no fue visualizado en el video ni mencionado, fueron conducidos al gobierno regional. Ahora bien, la gente podrá especular y decir, oigan, eso está mal, ¿por qué lo recogen de su domicilio? Ahora bien, ¿cuál es el segundo hecho? El segundo hecho es la intervención, o marcado por la intervención policial a mi patrocinada, a las 9 y 10 horas, en el vehículo en el que se desplazaba la localidad de Tarapoto, en las inmediaciones del peaje que está entre esta localidad y la localidad de Tarapoto, desplazándose, como dije, a la estacional. Pero hay un tema que es precisamente el que motiva este desplazamiento, y es el tema de la coordinación de la publicidad de la Expo 2017. Entonces, lo más práctico, en sentido operativo, era que mi patrocinada vaya y revise los nuevos resultados del Expo publicitario, y coordinen eso en cuestión de minutos, porque no se necesita mucho para hablar de eso, y luego sigan sus actividades conforme ella lo había programado en su propia agenda. La siguiente imputación vino por la falsedad genérica. Se señala que mi patrocinada habría, en el momento de la intervención policial y de parte del Ministerio Público, habría llamado a su secretaria a decirle, tráeme los memorandos que autorizan mi desplazamiento y los recursos para el mismo. Señor juez, traer no es confeccionar. Fue intervenida a las 9 y 10, señala la señorita fiscal, que a esa intervención a las 9 y 10, pues no le alcanzaría el tiempo para ir a su reunión y luego ir al aeropuerto. Y señala la señorita fiscal, haciendo gala de sus conocimientos de tiempo y distancias, que hay exactamente dos horas entre Tarapoto y Moyuamba, o entre Moyuamba y Tarapoto. Lo cual no es así. Lo cual también todos los equipes que te lo conocemos. Entre Tarapoto y Moyuamba, o viceversa, hay 100 kilómetros de distancia. Esos 100 kilómetros de distancia son recorridos a una velocidad promedio de 80 a 90 kilómetros por un vehículo. Veamos, 80, pongámoslo en el peor de los casos, 80 kilómetros por hora, por un vehículo. 80 kilómetros es decir que en una hora se recorren 80 kilómetros. Y los 20 restantes, ¿en cuánto tiempo se recorrería? Una operación simple nos determina señalar que en un cuarto de una hora, una hora y cuarto. ¿Cuánto es eso? 75 minutos. Señor magistrado, se dice que ni patrocinada, al contar un aproximado de 21.000, 22.000 soles dentro de sus bienes, 19.000 y tantos portados personalmente, y 2.000 y tantos encontrados en su domicilio lo que ha contado el delito de lavado de activos. Señor juez, la doctrina y la jurisprudencia van de la mano respecto de la comisión del delito de lavado de activos, y nos señalan que cuando se trate del delito de lavado de activos, debe haber una investigación concreta respecto a cómo se realiza este delito. Específicamente, tiene que haberse determinado un despliegue de ciertos medios y reiteración de actos complejos y sucesivos que precisamente componen el comportamiento de lavado de activos. Es decir, que no hay ningún elemento de convicción que haya alguien patrocinada frecuentemente transporta dinero a título de lavado de activos. El ingreso con medio de un secretario general de gobierno regional es un total de ingresos de 10.000 nuevos soles. Sume exorbitante, dirán todos los aquí presentes. Sí, es cierto, sume exorbitante, cargo exorbitante también, manejar la agenda del gobernador de la región Andes cualquier cosa. Ella anda con su dinero en efectivo y no es una suma exorbitante, quizás exorbitante para un profesor. Desgraciadamente los profesores no son bien pagados en este país, que ganan 1.000 a 1.500 soles mensuales. Pero ella no, ella gana 10.000 soles mensuales. El momento de la réplica y dúplica llegó. Es así que la fiscal, en su segunda intervención, precisó lo siguiente. Entonces, señor Cuéllano, nos preguntamos, ¿ganando 10.000 soles no es posible que puedan pagar el motocar o un vehículo particular para que se traslade a sus labores? ¿Cuáles son los privilegios que tiene esta señorita Vidal Senador? Que la tienen que recoger a ella un día miércoles, que no es un día de reunión como lo ha señalado el abogado de Fesor, que son los lunes. ¿Y por qué? Sin que se encuentre incluso expresamente señalado en el reglamento interno de trabajo, la señorita Vidal Senador no registra ingreso, no registra salida de sus labores. Dice que es para que llegue más temprano, entonces debemos entender que la señorita Vidal Senador es irresponsable. Si no la recogen, no llega temprano a sus labores. También dice, para poder lograr cumplir con su agenda, ¿es necesario entonces que se use el vehículo para ello? Tampoco consideramos que eso sea un argumento válido. No debe ser usado el vehículo para terceros, y eso estamos de acuerdo. La señorita Vidal Senador es un tercero. No está asignado a ella el vehículo, ni el de la mañana de las 5 y 57, ni el de las siguientes horas, también de la mañana a las 9 y 10. Y este es un elemento importante, toda vez que el abogado sigue sosteniendo que existía una reunión en el proyecto Guayaba Central. Sin embargo, señor juez, el ingeniero Daniel de la Aguila Vela, habiendo ratificado en lo que ha señalado la constancia del acta de constatación, además de su propia declaración, ha señalado que no había ninguna reunión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el principal actor o involucrado en la citación, llamémoslo así, a la reunión del día 12 de abril, indica que no había ninguna reunión, entonces, ¿eso no es un elemento suficiente para señalar que se está alterando la verdad? Este despacho fiscal considera que eso sí es un elemento importante. Además, también, la papeleta de salida, efectivamente, había una papeleta de salida en la que se señalaba como motivo la atención de Spots. Cuando el señor Daniel de la Aguila refiere que la reunión era para infraestructura, ¿de dónde salió el tema de Spots? La misma señorita, Vidal Senador, señala que ella no es especialista en infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos acá, señor juez? La papeleta dice una cosa, el señor que, presuntamente, convocó a la reunión, dice otra. Entonces, esto sí es alteración de la verdad. En el cuanto a lo que dice el señor Daniel de la Aguila, hay que chequear o revisar con aconciencia y con bastante curiosidad el contenido de toda la declaración del señor. Porque él sí menciona que hubo una invitación para ver este tema de la Expo 2017. Revisemos específicamente la pregunta 10 en su momento cuando usted tiene la carpeta fiscal de su disposición, señor juez. Ahora bien, la fiscal dice, bueno, entonces, como en la lectura sesgada que ella hace de la declaración y de sus elementos de convicción, solamente de cargo, no de descargo. Dice, bueno, entonces, mi patrocinada miente, por lo tanto, hay alteración de la verdad. Total, es alteración de la verdad o peculado, porque ella se refería al delito de peculado. Dicen que muy bien, gana 10 mil soles, pero ¿eso qué prueba? Prueba precisamente de que tiene capacidad de contar con 20 mil soles en su bolsillo. No es nada ajeno a la realidad para ella contar con 20 mil soles en su bolsillo en cualquier momento y la informalidad de andar con ese dinero no puede ser calificada como delito. ¿Por qué? Por una cuestión esencial, señor juez. Para esto de la boda de activos existen normatividades y señala, en el caso del desplazamiento de dinero, sobre todo en el extranjero, que solamente cuando se trate de más de 10 mil dólares se debe declarar que se porte ese dinero. Terminada esa parte de la audiencia, el magistrado pidió desalojar la sala para analizar los alegatos y tomar una decisión. Es así que luego de aproximadamente una hora, todos retornamos a la sala de audiencias. El ambiente estaba cargado de emociones. Por un lado, la detenida se aferraba a un sticker del divino niño entre sus manos. Por el otro, estaban sus padres, quienes en todo momento se mantenían expectantes hasta que llegó el momento mismo de conocer la determinación del juez frente al pedido formulado por la Fiscalía. Resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Provincial Especial en el Delito de Corrupción de la Fiscalía de San Martín en la investigación seguida en contra de María Elena Vidal Senador como presunta autora del delito de peculado de uso falsedad genérica y lavado de activos en agravio del Gobierno Nacional de San Martín y en consecuencia se dicta la medida de comparecencia restrictiva subjeta a siguientes reglas de conducta. No variar de domicilio de la jurisdicción sin autorización del juzgado. Concluir a todas las citaciones que se le haga tanto a nivel fiscal como judicial en el desarrollo del presente proceso concluir mensualmente al local del juzgado a justificar sus actividades. Habiéndose dictado mandato de comparecencia restringida en contra de la investigada y encontrándose actualmente privada de su libertad esta caricatura igualmente resuelve la inmediata libertad de María Elena Vidal Senador siempre y cuando no existe en su contra mandato de detención emanado por autoridad competente oficiándose con la debida nota de atención. Segundos después el juez preguntó si ambas partes estaban conformes. Concluida la lectura de la resolución se pregunta a la cita fiscal si está conforme con la misma interpuesto la operación o se va a hacer a su derecho. interpuesto el recurso de aclaración se le concede el plazo de ley para que lo sustente bajo percibimiento de ser declarado improcedente. Señor abogado conforme señor magistrado. Terminada la audiencia quisimos arrancar unas palabras a la investigada Vidal sin embargo ella salió rauda del lugar. ¿Qué puede decir al final del proceso? El abogado Luis Felipe Morey indicó lo que en adelante se viene con su patrocinada. Primero que en este caso esta decisión se toma con calma porque entendemos que el representante del Ministerio Público ha apelado la decisión lo que significa que todavía se va a ver otra audiencia y una audiencia de apelación y vamos a demostrar lo que hoy hemos demostrado. ¿De acuerdo a ley en cuántos días será él? Tendría que ser en cinco a seis días probablemente. ¿Nuevamente asistiremos a una audiencia similar? A una audiencia claro con tres magistrados con la sala de apelaciones de acá de Moyo Bamba donde vamos a demostrar lo que se ha demostrado el día de hoy. Por ejemplo primero que si bien es cierto todavía la investigación va a continuar por peculado de uso y por todos los delitos pueden seguir investigándose pero obviamente el juez ha determinado que obviamente no hay elementos o no se cumple un requisito fundamental que establece el código procesal. Muy bien parte de las declaraciones y una jornada de aproximadamente cinco horas pero de verdad se han habido elementos suficientes porque el juez ha encontrado sí indicios razonables de peculado de uso porque imagínense que bajo el as bajo la manga en este tema para la fiscalía era haber presentado un video donde se muestra cómo a las cinco con cincuenta y siete minutos llega el vehículo asignado al gobernador regional cinco y cincuenta y siete minutos de la mañana y se ha podido ver justamente en las imágenes que ustedes han o hemos compartido con ustedes bajando las maletas es ahora cinco y cincuenta y siete de la mañana este vehículo pues entra a la casa luego a la vuelta vive el gobernador regional ingresa a la casa sale nuevamente y era una prueba más que evidente que a las diez de la o perdón nueve y siete minutos por ahí de la mañana ya en otro vehículo la señorita fue intervenida en el peaje a la salida de la ciudad de Moyobamba bueno los abogados por supuesto son contratados para defender hasta lo indefendible y decía uno de los abogados que el doctor Otoya que de Tarapoto de ahí desde prácticamente desde la salida de Moyobamba acá es hora y quince caramba hora y quince y que todos lo sabíamos en fin cosas que han ocurrido y que ustedes han visto nosotros entendemos creo que el momento más cargado de emociones ha sido observar a una joven detenida siete días privada de su libertad acompañado de sus padres el momento que rompe en llanto la madre con la hija por supuesto cosas que sin duda nos conmociona como seres humanos porque a nadie se le desea esas cosas sin embargo cada quien es responsable pues de sus actos al inicio nosotros tratamos de poder entrevistarla no fue posible pero luego entendemos que al interior fue convencida por su abogado que salga porque toda la prensa la esperaba yo quisiera que ustedes capten porque no hemos cortado absolutamente nada de la entrevista pero creemos que como seres humanos que fallamos en la vida hay que ir sacando lecciones pero van a ver la petulancia la arrogancia de las preguntas de quien habla porque por supuesto han habido colegas que han preguntado todo pero las preguntas que yo les he realizado llega un momento en que me da la espalda pero que mejor véanlo ustedes adelante señorita María Elena después de seis días que puede decir usted sobre este proceso bueno primero quiero agradecer a Dios por que en realidad me tocó pasar una semana santa de penitencia de resignación y bueno en segundo lugar dejar toda esta investigación en manos del juez encargado quien se va a encargar de verificar todo el procedimiento y bueno hay que tomar las cosas con calma hay un Dios desde arriba mi divino niño que sabe todo lo que yo he pasado que nadie me lo va a devolver pero son experiencias que nos sirven para seguir siendo buenos profesionales y las personas por las que nos caracterizamos perdón alguna lección aprendida de todos estos días difíciles creo que ha sido una verdadera semana santa y que hay que saberlo tomar con mucha sencillez con humildad pero sobre todo con mucha fe ¿tiene ganas todavía de seguir volviendo al gobierno regional? ¿hay alguna reflexión para su vida futura? hay muchas reflexiones pero las guardo para mí por favor ¿va a volver usted al gobierno regional si la invita? por ahora yo no tengo vínculo con el gobierno regional si la invita si el gobernador la invita a ocupar nuevamente el cargo en estos momentos en estos momentos yo estoy enfocada a mi investigación por ahora no tengo cabeza para pensar en la condición ahora ¿al final del proceso va a poder demostrar que es totalmente inocente? por supuesto por supuesto todos los documentos que ya obran en carpeta fiscal lo van a demostrar yo sé que con el transcurso de los días y con la investigación todo se va a aclarar ¿considera que entre el gobierno no había intereses de querer sacarlo como en todo el lado por ser una persona que de confianza del gobernador muy cercana a ella sabía de que siempre han habido personas desde servidores o de repente funcionarios de más alto nivel que me ven como un obstáculo por ser una persona que siempre le he sido leal porque hasta el momento le voy a seguir ¿qué sería lo primero que haría? lo que pasa es que por ahora no tengo pensado regresar al gobierno regional no les podría decir que pueda ser donde algunos consejeros incluso han hablado pues mal de usted ¿qué tendría que decir ante eso? bueno lo tenemos de los consejeros que vienen son consejeros de oposición sería absurdo que un consejero de oposición sabiendo que soy leal a la gestión actual pues hablen bien de mi persona sin embargo no solo hay consejeros también hay trabajadores que han manifestado que usted de alguna manera hacía cierto abuso del poder que le ha dado el gobernador regional en estas horas que ha estado usted como usted mismo ha dicho en penitencia ¿ha hecho un autoanálisis de las cosas también que de repente usted ha estado haciendo de repente se ha excedido ¿reconoce a usted? excederme no lo que pasa es que el personal que labora acá no está acostumbrado de repente a trabajar bajo presión y eso es lo que a ellos no les parece ¿no? siempre he escuchado en su programa sobre todo de presuntos abusos de autoridad pero nunca se han identificado lo que pasa es que es bueno tirar la piedra y esconder la mano pero nunca me han demostrado que yo haya hecho un abuso de autoridad ni nada lo que pasa es que cuando las personas somos correctas siempre todo es malo entonces bueno no puedo negarme a excepciones de algunas personas yo creo que todos han sido los más objetivos y bueno agradecerles porque en realidad me han hecho muy famosa a nivel nacional he trascendido creo que nunca me habían conocido y ahora ya no de buena manera depende de cómo ustedes lo hayan hecho ver pues no sin tener los medios suficientes depende de cómo ustedes hayan vendido la noticia si ustedes consideran que han tenido los medios suficientes para demostrarlo entonces dígalo pero el juez acaba de encontrar las personas que no creyeron en usted ¿cómo? ¿cuál sería su mensaje final? simplemente decirles de que yo sé quién soy yo sabía que en algún momento se iba a hacer justicia y simplemente hay que esperar hay que tener paciencia y como dice Dios la fe y la esperanza es lo último que se pierde el juez ha encontrado responsabilidad en peculado de uso de alguna manera ha dado la razón de que hay peculado de uso solamente señorita Marilena no me puedo ir por temas administrativos señorita Marilena aún tengo que quedarme en la dependencia pero les agradezco muchas gracias doctora 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 como dije es importante aprender de nuestros errores todos los días fallamos entonces siete días como para que la señorita baje sus decibeles de arrogancia no sé si le han servido esos días y por supuesto preguntas incómodas sencillamente la cara cuando salió con una sonrisa de oreja a oreja y entendíamos el momento claro que sí cualquiera en su condición como no va a estar contento o contenta de salir sin embargo cuando eran preguntas incómodas no solo la mirada que estamos acostumbrados como periodistas el periodista tiene que incomodar al entrevistado con la pregunta sabiendo que es una persona que está sumamente cuestionada por lo menos hemos tratado en lo posible de preguntar lo que quiere saber la gente pero mire yo quisiera ya me habrán cuadrado la imagen el preciso instante que yo insisto con la pregunta y de manera obviamente como que la caracteriza y la pinta de cuerpo entero como una actitud malcriada nos sale a la espalda cuando le estamos haciendo una pregunta pero esa parte nada más señor productor bueno han visto yo le repregunto cuando dice bueno me han hecho famosa yo le digo no de la mejor manera depende como lo hayan presentado pero inmediatamente nos da la espalda bueno la verdad que nosotros no nos incomoda son gajes de este oficio lo que nosotros queremos mostrar esa es la actitud de esta señorita que durante todo este tiempo ha incomodado esa es la actitud que el gobernador no se ha dado cuenta o no le han dicho directamente pero así trataba a todas las personas en el gobierno regional de San Martín nosotros vamos a ir a la pausa porque tras la pausa comercial vamos a presentar una entrevista realizada a una trabajadora del gobierno regional de San Martín la señorita se ha presentado como tiene que ser como tiene que defenderse como una persona correcta y como ella es correcta a la gente no le gusta trabajar bajo presión una cosa es trabajar bajo presión y otra muy distinta excederse y creerse pues con un poder absoluto de poder maltratar a las personas son cosas muy distintas pero con esta entrevista exclusiva regresamos tras la pausa y Getafe y Getafe y Getafe Enfoques Periodismo de Investigación llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante, la Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. Comenzamos como muchos, aprender es siempre el primer paso. Luego entendimos que el siguiente era compartir lo aprendido. Asumimos el desafío decididos a que nada nos desalentaría. Y nos cerraron puertas, sí, pero no nos rendimos. Decidimos ser la universidad de los que no temen madrugar. Aprendimos que habrá quienes cuestionen nuestros logros, pero no hay obstáculo que nos detenga. Nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos. Por eso no nos detenemos. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. La misma emoción por un menor precio. Con Onda CB 190R. CB 190R. Roja y azul. Ahora a 2.500 dólares. O 8.250 soles. CB 190R. Repsol. Ahora a 2.620 dólares. O 8.646 soles. La misma emoción por un menor precio. Onda. La atención inmediata de AFOSECAT salvó mi vida. No gasté ni mi dinero. AFOSECAT cobertó todo mi tratamiento. Con AFOSECAT me siento segura ante cualquier percance. Porque cumplimos con lo que ofrecemos. Estamos en el momento que tú lo necesitas. Ante accidentes y circunstancias inesperadas con el SOA de AFOSECAT puede ser atendido en todos los hospitales, centros de salud y la mayoría de clínicas sin restricción alguna. AFOSECAT se preocupa que la ayuda llegue de inmediato. Nuestro personal está atento a tus necesidades de manera personalizada. Porque te acompañamos siempre. Cuidado con lo que te ofrecen las demás. A la hora de la emergencia se hacen humo. AFOSECAT es seguridad y confianza. Ahora en Conselva, todo en metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFER, garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas. Fabricados con materiales de primera. Además, cementos Inca, rendidor resistente y seguro. Elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher. Líder mundial en tecnología de limpieza. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Farmacia San José, donde encontrará medicamentos de calidad a precios cómodos. Un equipo de profesionales con vocación de servicio para mejorar la salud del pueblo. Ahora los atendemos en nuestro nuevo local, Botica San José, en la urbanización 9 de abril. Atención personalizada como usted se lo merece. Una empresa con liderazgo, capacidad y confianza. Además, le brindamos consultorio médico gratuito. Separe su cita. Los esperamos en Girón Progreso 169, Urbanización 9 de abril y Girón Lima 282, Tarapoto. Para Masia San José, con la calidad de siempre. Primer Campeonato Infantil de Fútbol 7, Copa MADEC. Participan las categorías de 6, 8, 10 y 12 años. Inscríbete con tu equipo en el local de MADEC. Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498, Tarapoto. O comuníquete al teléfono 942-940932. Habrá grandes premios. Primer Campeonato Infantil de Fútbol 7, Copa MADEC. Inauguración 23 de abril en la cancha de Arconet. Porque ya nos conoces. Somos GPI SAC. Aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita. Cuadernos, lapiceros, colores, crayolas, plumones. Útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios. No se preocupe por la lista escolar de su hijo. La campaña escolar ya empezó en GPI SAC. Ah, llevamos los útiles escolares a tu casa. Visítenos y te convencerás. Quirón Orellana número 356, Tarapoto. Teléfono 042-532-2445. Celular 942-416227. RPM, numeral 847704. GPI SAC. Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo. Afasteciendo tu hogar con nuestros productos, fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces hemos crecido con tu familia, con Tarapoto. Nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín, la Inmaculada de toda la vida. Aprovecha solo por este mes en Diversa. Toda la gama de colchones para ISO con 30% de descuento. Todos los colchones y box sprint con precios inigualables. Además, llévate de regalo protectores y almohadas para ISO. No lo pienses más y renueva tu dormitorio con las mayores facilidades que solo Diversa puede darte. Hasta 8 meses para pagar. Para ISO se espera en Diversa. El mejor colchón en el mejor lugar. Diversa. Diversa, solo Diversa. La tienda más grande de la región. No te quedes botado. Ven con nosotros. Servicón tiene para ti el mejor combustible aditivado. Gasolina de 84, 90 y 95 octanos. Diesel V5. Lavado de vehículos. Toto en un solo lugar. Carretera Fernando Belaúndeterri, kilómetro 1. Sector La Campiña. Servicón, tu Servicentro amigo. Ahora en la cooperativa La Progresiva, tú también podrás ser socio. Solo con 10 soles y progresarás con nosotros. Yo también me hice socia con 10 soles. Yo también me hice socia solo con 10 soles. Yo también me hice socia La Progresiva. Yo también me hice socia con 10 soles. Sonríe, crece, progresa. Giron San Pablo de la Cruz, 156. www.copaclaprogresiva.pe Cooperativa La Progresiva. Progresamos juntos. Eduardo's Pizza. El sabor original. Ven con toda la familia a disfrutar del sabor de la pasta italiana. Eduardo nos ofrecerá. Ahora también en Tarapoto. Con sabor original, buen servicio y atención. De seguro te cantarán. De tu chino y la sal, la raviola y la pizza de Eduardo si hay mucho más. Pizza personal, pizza familiar, que al chico si grande nos sorprenderá. Eduardo's Pizza. Giron Lima, 1382. Tarapoto. Delivery. En Caja Pibra trabajamos a ritmo de quienes tienen ventas variables. Siguiente, una mano. También a ritmo de las que tienen su guardadito. Ahorra el progreso. O de los que llevan su sazón por todo el Perú. Aprovecho con el polio. También trabajamos a ritmo de los que hacen bailar a todo el país. ¡Qué buen pasito! Y es que en Caja Pibra tenemos productos pensados en lo que tu negocio necesita. Ven y compruébalo. Caja Pibra. Trabajando a tu ritmo. Caja Pibra. Muy bien, cuando voy a presentar a continuación una entrevista exclusiva, quiero hacer referencia a lo que muchas veces la prensa tiene que proteger a su entrevistada, tiene que proteger a su fuente. En algunas ocasiones ustedes como televidentes habrán tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en algunos medios nacionales, porque con frecuencia ocurre ahí, cuando, por ejemplo, un policía quiere denunciar presuntos actos irregulares dentro de su institución, normalmente el policía nunca da la cara porque inmediatamente toman acciones contra ellos. Lo que hacen es proteger su identidad, distorsionar la voz, pero lo que le interesa al periodista es que la población sepa cuál es el fondo de un tema a tratar. En este caso, yo traigo a colación el mismo tema, en todo caso la comparación, porque nos hemos tenido que dirigir el día jueves a la ciudad de Moyo Bamba porque finalmente habíamos logrado el contacto con una persona que dijo, yo sí quiero hablar, yo estoy cansada y harta de que se cometan algunos hechos irregulares y más aún que esta señorita que yo estaba pendiente del proceso todavía se presente como la víctima, como que, bueno, la pobrecita y existiría la posibilidad, existiría la posibilidad de que ella retorne al gobierno regional, cosa que nosotros no queremos. Entonces, inmediatamente nos dirigimos a Moyo Bamba, pero ella nos pidió proteger su identidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el trabajo no lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. Teme perder su trabajo, dijo, yo quiero que me escuchen, quiero que me distorsionen la voz, pero si finalmente me logran reconocer, asumo las consecuencias. Así que, a continuación, usted va a escuchar esta entrevista con una trabajadora del gobierno regional que cuenta el otro lado de la moneda, el otro lado de la historia de la señorita Vidal. Adelante. Muy bien, quiero agradecerte esta confianza con el programa Enfoques, que siendo trabajadora del gobierno regional decidas romper tu silencio. ¿Por qué motivo lo haces? Buenas noches, lo hago con el motivo de que he visto toda la investigación, todas las audiencias, los movimientos que está haciendo tanto la fiscalía como la policía. Y no me parece que hayan actuado de esa manera. ¿Por qué? Porque todo lo que ha argumentado la fiscal es verdad. Por eso es mi motivo de que yo ahora vengo a contar todo. Muy bien, ¿por dónde empezarías tú el tema? Describiendo quizás a la señorita Marielena Vidal, de quien se ha dicho que goza de un poder casi absoluto y de maltratar a los trabajadores. ¿Has visto tú de estos abusos y de este maltrato que siempre ella cometía? Claro, por supuesto, eso se ve a diario. ¿Por qué? Porque la señorita se toma atribuciones que no le competen. En el caso, a las secretarias les grita, les trata mal, les trata como sirvienta. El tema de utilizar las camionetas, también le movilizan ¿para qué? Para asuntos personales. ¿Por qué? Cuando se va a depositar, cuando necesita ir a su casa, cuando necesita ir, por ejemplo, cuando se necesita ir para que le cambien de casa, las camionetas le movilizan. ¿Se ha mudado ella? Estando aquí en Moyobamba, ¿ha vivido primero en un lugar y luego en otro? ¿Para esas mudanzas utilizaba ella? Claro, si no, si bien se tiene entendido, son tres veces que se muda. Muy bien, y tú has sido testigo de que ella, por ejemplo, utilizaba esos vehículos en horas de la mañana, no solo los lunes, como ha dicho el gobernador, para reuniones tempranas, que son seis de la mañana, la movilizaban, sino cualquier momento ella utilizaba, los otros días que no sean lunes. Los lunes utilizaba con el gobernador, o ya sea cuando el gobernador se encontraba en Moyobamba para ir al gobierno. Cuando el gobernador no estaba, utilizaba las otras camionetas que están a margen de logística. Se ha manifestado y se ha dicho durante todo este tiempo que quienes, de alguna manera, tienen este poder detrás del gobernador, es esta señorita y también la doctora Torrejón. ¿Es así? ¿Están al mismo nivel? ¿La doctora Torrejón con esta señorita? ¿Tienen realmente el mismo trato con el gobernador? No. La que más tiene poder es la señorita María Elena Vidal. La doctora Aurora tiene, pero no mucho. ¿Por qué motivo? Cuando alguien quiere hablar con el gobernador, es a través de ella, o simplemente ella les dice, espere, el gobernador está haciendo tal cosa. A veces le gritaba a la señora Aurora Torrejón, ya sea por cualquier tema o cuando no le parecía a la señorita María Elena Vidal. Por ejemplo, ¿qué sucedió en Tocache? En Tocache sucedió cuando la doctora Aurora Torrejón quiso que a un funcionario le den un polo, ya sea que no le habían apuntado en la lista para que le den, le gritó, porque la señora Aurora Torrejón se tomó la atribución de agarrar un polo y brindarle al director. ¿Y fue ella quien le levantó la voz? Sí, fue ella. Ahí escucharon varias personas, porque incluso la señora Aurora Torrejón se fue al baño y a llorar. O sea, avergonzada ella, tuvo que derramar lágrimas en un baño. Sí, incluso el gobernador tenía conocimiento. ¿Y el gobernador decía algo frente a este tema? No, se hacía de la vista gorda. ¿Recuerdas haber visto en el gobierno regional esta boleta y en su momento utilizaron para poder hacer el descargo de cómo habían gastado el dinero? Sí, sí se recuerda de esas boletas. ¿Por qué? Porque todo el gobierno regional estaba enterado. Incluso trataron de cambiar las boletas, trataron de modificar el sustento de dichas boletas. Claro, porque en el original el gasto es de 15 soles y la copia del mismo número es de 200 soles. Entonces, ¿quién se supone que hizo esa adulteración? ¿Quién tenía la boleta? Las que hacían eso eran las secretarias. ¿Las secretarias que trabajaban al entorno en ese grupo? Claro, las mismas secretarias. Ellas hacen todo su movimiento. ¿Pero por orden de quién? De la señorita Marilena Vidal. Muy bien, cuando un periodista de acá de la ciudad de Moyobamba, el colega Génesis Tuesta, solicita la información, sencillamente le remiten la información y esta boleta no figura, ¿significa entonces que esta boleta lo desapareciera? Bueno, si no figura en el documento, definitivamente lo han desaparecido. ¿Pero desde que se ha hecho público ya a través de los medios? Claro, desde ahí, porque desde ahí han estado moviéndose para modificar todas las boletas. Sin embargo, aparece otra boleta, más bien acá, es del Centro de Ecoturismo Julianita, por 200 nuevos soles. Entonces, también hay la sospecha de que este consumo no se hizo. Sí, porque al parecer todas las boletas son adulteradas. ¿Por qué? Para que la misma sectaria general se desespere en cambiar los montos, el sustento. Y para ello, si bien es cierto, todos estaban atanto de cuando se presentó en ese programa, incluso la OCI tiene conocimiento, han visto cómo la señora María Elena Vidal se desplazó a la oficina de administración para cambiar dichas boletas. Para tratar de solucionar. ¿Ella en algún momento ha tenido la oportunidad de ver como trabajadora del manejo de las boletas en blanco que ella tiene de algunos restaurantes? No, solamente lo único que sí he visto, cuando yo me voy a tramitar documentos, que una de sus secretarias muy cercanas a ella se pone a llenar para que sustenten el monto que habían pedido, que pide en Cajachica. ¿Tú podrías mencionar, obviamente que esta secretaria hace esto por orden de alguien, ¿podrías mencionar el nombre? Ahí está la secretaria del gobernador, que es la señorita Keila González. Ella, ¿tú le has visto llenando boletas en blanco para sustentar los gastos del gobernador o de la señorita Vidal? Del gobernador regional, porque esos gastos se dicen que se hace cuando tiene reuniones. Yo cuando me voy a entregar... ¿Por ese argumento? Claro, yo por eso, cuando me voy a entregar los documentos, ahí a gobernación se le encuentra a la señorita Keila González llenando las boletas para dicho sustento. ¿Y quién le daría, quién tendría estas boletas en blanco? Porque no olvidemos que la fiscalía, en esta intervención que ha hecho a la oficina de la señorita Vidal, ha encontrado una boleta en blanco. Y el número correlativo, o un número antes de la boleta en blanco, lo han encontrado sustentado en unos gastos. ¿Hace suponer entonces que la señorita Vidal sí maneja boletas en blanco para llenar por los montos que ella quiera? Claro que tiene boletas en blanco, porque por eso mismo es que se le encuentra, o cuando me voy a entregar documentos, se le ve a la señorita Keila González llenando las boletas. Por eso es que siempre la doctora María Elena tiene las boletas en blanco para así poder sustentar y llegar al monto que le brinda Caja Chica. En esta parte de la entrevista me gustaría saber al respecto al manejo del dinero que la señorita hacía, pero especialmente en el tema y en el monto que ella ganaba. Le han encontrado con 19.651 soles aproximadamente en esta intervención cuando ella viajaba. Indicó que era parte de sus ahorros. En la pre-intervista me comentabas de que ella realmente no ahorraba mucho porque tenía otro tipo de gastos y que todos sabían ahí en el entorno. Es decir, era Vox Popli y ella creía que algunas cosas se lo guardaban las personas de su confianza. Claro, es así, porque en el gas, ella sustentaba todos sus gastos de su familia. Porque ella, si bien es cierto, ha construido su casa de sus padres, a nombre de sus padres. Para ello ha sacado un préstamo. Ese préstamo, obviamente, que va a pagar de su sueldo. ¿En qué banco tiene este préstamo? En el Banco de la Nación. En el mismo Banco de la Nación le han otorgado un préstamo. ¿Significa entonces de los 10.000 soles que ella tiene como honorarios, le hacen un descuento de ese préstamo? Sí, de ese mismo préstamo que ha sacado para su casa de sus padres. ¿Qué otros gastos tenía que consideran y creen ustedes que finalmente ese dinero que tenía no era de ahorros? Tenía los gastos de su hermanita, que ella gastaba en sus estudios. Porque si bien es cierto, sus padres no trabajan. Ella mantiene su casa. Ella mandaba a depositar a una de sus trabajadoras. Siempre. Como también es cierto que siempre le tenía como chofer, le llevaba, le hacía que le lleve a su casa, a cualquier sitio cuando ella deseaba. Muy bien. Cuando haces referencia, por ejemplo, de estos depósitos a sus padres, ¿en algún momento alguna de tus compañeras de trabajo ha ido a hacer el depósito a sus padres o de qué manera les hacía llegar el dinero? Les hacía llegar el dinero a través de su cuenta a cuenta o como una transferencia. Una transferencia vía internet, de cuenta a cuenta. Claro. Incluso también le mandaba a la trabajadora a hacer depósitos cuando sea necesario. ¿Y en qué momento, en qué momento entonces se hacen los depósitos y ella utilizaba personal de su entorno o secretaria para que le vayan a hacer el depósito? En el momento, en horario de trabajo, se hacían los depósitos. O bien es cierto, cuando estaba en su despacho. ¿Y a nombre de quién eran esos depósitos? Comentaban ahí entre colegas que, por ejemplo, a tal persona le ha enviado a hacer un depósito. ¿A quién? ¿A su mamá, a su papá, a la hermana? ¿A quién le hacían el depósito? A su mamá y a su papá. A ellos les hacía el depósito. Mensualmente les depositaba un determinado monto. O ya sea cuando ellos le pedían. Muy bien. ¿Por eso consideras que no hay forma de que ella haya ahorrado? No, definitivamente lo que la fiscalía está haciendo o ha investigado o tiene las pruebas contundentes, es imposible que ella tenga los ahorros. Entonces, diríamos que la fiscalía está en buen camino. O sea, tú consideras, siendo trabajadora del gobierno regional, habiendo sido testigo de muchas cosas que hoy nos estás comentando, ¿consideras que la fiscalía tiene razón en la acusación que está haciendo? Sí, considero que sí tiene razón y también considero que la fiscalía debe de sacar una rendición de cuenta del Banco de la Nación para que ahí coraboren que todos los gastos que ella hacía eran a sus padres y es imposible que tenga dicho ahorro. Muy bien. Y en algún momento también se comentó, por ejemplo, que ella se había hecho una liposucción y una operación de esas también cuesta dinero. ¿En qué mes más o menos recuerdas qué fue eso? Si no me equivoco, eso fue en el mes de noviembre. Ahí se comentó en la misma oficina, se estaba comentando, que ella se ha hecho una liposucción. Pero había indicado que se había caído de la escalera. Sí, a todos se había indicado que se había caído de las escaleras, incluso no se fue a trabajar, no se le veía por la oficina. Cuando uno se iba a entregar documentos para que ella firme, ya sea de suma urgencia, no se encontraba. Decían que la señorita Marielena Vidal estaba delicada de salud. Y es bueno mencionarlo porque esto también tiene un costo y es bueno que la fiscalía lo sepa. Sí, es importante que sepan por qué. Porque es imposible que tantos costos que tiene, tenga esa cantidad de dinero ahorrado, supuestamente ahorrado. La señorita Marielena Vidal es natural de Chiclayo. ¿En el gobierno regional existen trabajadores que ella haya traído o que haya influenciado para que ingresen a trabajar? Claro que sí hay trabajadores. Ahí tenemos a la ex asesora Silvia. Después trajo también para Secretaría General, Secretaría Técnica, que es en reemplazo de la abogada Ivette, que es una buena abogada, le cambió por el doctor Santiago. Y para ello el doctor Santiago la ha metido a su amiga Clara, que ellos son naturalmente de Chiclayo. ¿Y es tan fácil meter a trabajar a las personas directamente en la alta dirección? Como ella en algún momento llamó y tenía las chicas maravillas ahí, porque tenemos una foto donde aparecen ella y hasta mandó a hacer polos de la alta dirección, como si existiría una baja dirección. ¿Pero tan fácil era para ella meter a trabajar a gente? Sí, es muy fácil. ¿Por qué? Porque le decía al gobernador, le metí a Isañas, que esa trabajadora tal no sirve, no me, no me, no, 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 no este rinde, etc, etc. Y ahí aprovechaba para meter o llamar a Chiclayo y meter a sus amigos, traerlos desde allá y meterlos. Ahí tenemos el caso del doctor Santiago, que a él le ha traído por un tema que el periodista Génesis sacó de las boletas, ¿para qué? Para que defienda a esas personas. Y ahí es donde ella le trae y el doctor Santiago le mete a trabajar al gobierno regional. Muy bien, entonces en este momento él está ahí trabajando. Sí, está ahí como jefe de Secretaría Técnica. Ahora, el gobernador en entrevistas que ha tenido, en varias entrevistas en diferentes medios, ha dicho que es una profesional muy competente. ¿Consideran ustedes siendo trabajadores, conversando con todos y viendo los maltratos de acuerdo a la versión que tú como trabajadora también nos das hoy día? ¿Ha sido ella una, o es una profesional competente? No, solamente se dedica a tratar mal al personal y a recibir o contestar los teléfonos del gobernador. ¿En qué forma es competente? No lo veo que sea competente. ¿Competente es traer a su personal de Chiclayo para trabajar en el gobierno regional? ¿A eso se refiere? Muy bien, entonces por todas esas cosas es que ustedes tienen ese malestar y no quisiera que regrese. Sí, definitivamente, porque ella hace y deshace y saca el personal como le da la gana. Y me parece algo injusto que actúe así todo por traer a su gente. ¿Cuál es el papel del vicegobernador? Se supone que cuando el gobernador está ausente, quien debe asumir inmediatamente la responsabilidad de dirigir esta región es el vicegobernador. El vicegobernador no asume ninguna responsabilidad. La que asume es la secretaria general. El vicegobernador, muy difícil. Él se encarga por su lado y el gobernador por su lado con la secretaria general. Es decir, cuando el gobernador viaja, ¿el vicegobernador no tiene acceso a su despacho para despacharte ahí como un presidente encargado? No, no tiene acceso. Ya sea que viaje el gobernador por país, ya sea que haya viajado a Brasil, a México, ahí recién le dan la encargatura. Mientras tanto, no. O sea, si está en Lima u otra región del país, no hay acceso al vicegobernador. Es como un cuadro pintado en la pared. Sí, no tiene acceso el vicegobernador para nada. Claro que el vicegobernador sabe si su oficina está dentro de la oficina donde se encuentra la secretaria general, la gobernación y la gerencia general. Desde allí se escucha cómo la señorita María Elena Vidal grita, trata mal al personal y toma sus atribuciones o dispone lo que ella desee. ¿Qué pasaría si el gobernador vuelve a convocar a la señorita María Elena Vidal para que retorne a su puesto de trabajo? Para todos nosotros, los trabajadores del gobierno regional, no sería dable que regrese. Con tantas cosas que están pasando y tantas pruebas que se están brindando, sería lo peor que pudiera ser porque ahora el gobierno, desde lo que ha sucedido con la señorita María Elena Vidal, se encuentra tranquilo y no hay quien esté mandando ni tampoco esté tratando mal al personal. Todos trabajan de una manera estable y sin miedo, porque definitivamente le tenemos un miedo porque hace y deshacen al gobierno regional. ¿Y a la fiscalía, qué le puedes decir a la fiscal, Olguita Novoa, que encabeza todo este grupo de trabajo de investigación, que están en buen camino, considera? Sí, están en buen camino, pero también tuvieran que investigar más a fondo el tema de los depósitos o las transacciones que realiza la señorita María Elena Vidal para que lleguen a más respuesta y puedan dar por investigada este caso. Los mismos trabajadores y todos nosotros estamos cansados de las irregularidades que cometía esta señorita y sobre todo que el gobernador tenía conocimiento de dichos movimientos. ¿Estás consciente de la acusación que estás haciendo? Que el gobernador, y bajo la veña del gobernador, ella siempre ha venido haciendo lo que le ha dado la gana. Sí, eso sí, todo el mundo, todos en el gobierno regional saben de eso. Todos incluso se quejaban porque no se podía ni hablar con el gobernador, ni tomar decisiones, ya sea si no es a través de ella. Es decir, el gobernador estaría como en una cápsula, el gobernador estaría aislado y que solo ella tiene acceso hacia el gobernador. Sí, incluso a los mismos funcionarios de la alta dirección que se encuentra ahí, la doctora Aurora Torrejón, el vicegobernador y el gerente general, no le dejan ingresar para ya sea una conversación de trabajo, mientras que ella no se anuncia. Gracias por dejarme mis ojos cerrados. Muy bien, ahí están las declaraciones de la trabajadora del gobierno regional de San Martín, a quien agradecemos muchísimo porque ha confiado en este programa. Hay muchos que quisieran hablar. Nos dice, tengo muchos colegas que quisieran hablar porque estamos cansadas nosotras acá del maltrato y más aún de todas las mentiras que durante todo este proceso se ha venido diciendo. Nosotros realmente con estas declaraciones esperemos que la fiscalía tenga mayores elementos para hacer muy bien. su trabajo tiene cuatro meses para poder demostrar lo que considera la fiscal habría cometido esta señorita Vidal. Pero hay cosas importantes, como por ejemplo, sería bueno que las boletas con las que han sustentado los gastos durante todo este tiempo, mientras la señorita estaba ahí de secretaria general encargada, estas boletas de consumo, sería bueno que le haga un peritaje a la letra, una prueba grafotécnica. Lo hagan, porque ahí mencionan, por ejemplo, de la señorita Keila González, cómo encontraban llenando las boletas, y quién tenía las boletas, y por orden de quién, lo han escuchado. Por ejemplo, indicaba, además, sobre las boletas que yo le hacía referencia. Yo quiero mostrar a ustedes, cuando le preguntaba a esta trabajadora, si conocían, la señorita Marielena pensaba que todo, todo se guardaba bajo cita de llaves y total, todos los escándalos se sabían. Este documento que ustedes ven acá, este documento es de manera oficial, lo habían hecho llegar al colega Génesis Tuesta, de Genios Televisión en la ciudad de Moyobamba, y aquí todo, todo estaba con los respectivos sellos sustentados de los gastos, sustentados por 2.872 soles. De repente el monto puede ser ínfimo, ¿no? Hasta ridículo, para la cantidad de dinero que se maneja en el gobierno regional, pero en pequeñas cosas se conoce a la gente. Entonces, acá indicaba, por ejemplo, esta boleta de Emilio's Chef Burger, por la suma de 200 nuevos soles, y adjuntaba esta misma boleta, que tiene el número 2512, por el monto de 200 soles, había la misma boleta cuando se ve, cuando se ve la boleta, el monto original, que figura en Emilio's Chef Burger, era solo de 15 soles, el original era 15 soles que había atendido, sin embargo, no sabemos, no sabemos cómo es que hacían este fraude, le adulteraban a la boleta y apareció 200 nuevos soles. Cuando el colega periodista solicita la información documentada luego de hacer esto público, le remiten esa información, pero ya no estaba esta boleta. Lo habían desaparecido, ¿por qué? Porque obviamente los periodistas a veces tenemos acceso, cuando trabajadores se sienten indignados, nos entregan a los periodistas. Cuando queremos cotejar, solicitamos mediante la ley de transparencia los documentos, entonces ahí es donde nos mandan lo que ellos quieren, lo que a ellos les da la gana y como para tratar de desviar el tema. Pero, oh sorpresa, cuando ellos presentan este documento, ya no aparece aquí esa boleta, aparece, por ejemplo, del centro ecoturístico Julianita, y usted se va a dar cuenta aquí el monto de 200 nuevos soles. Sin embargo, aquí está la boleta de 200 nuevos soles. Hecha la indagación, la averiguación, tampoco habrían consumido en este centro ecoturístico de Julianita. ¿Saben por qué? Porque la secretaria de Marielena Vidal, la ex secretaria general, su secretaria, es pareja sentimental del hijo del propietario de este centro turístico. Entonces, ¿es la secretaria que llevó a manera de favor para poder llenar y sacar el dinero todos los meses? Entonces, buen punto para que la fiscalía quizás pueda solicitar esas boletas y hacer ese peritaje y ver realmente a qué secretarias pertenecen o de qué secretarias han escrito en estas boletas y puedan ser llamadas y digan ellas por orden de quién han llenado todas esas boletas. En fin, tanto que realmente ir descubriendo y lo que ustedes han escuchado. En cuanto al dinero, va a ser importante que la fiscalía indague, investigue y verifique sobre este préstamo que tiene la señorita Vidal con el que habría construido casa a nombre de sus padres en Chiclayo y porque todos los meses obviamente tienes que pagar tu préstamo. Pero también los depósitos, las transferencias. Hacer el seguimiento a los padres, ver desde la ciudad de Moyobamba, desde las entidades financieras, en qué meses y cada mes cuánto eran las transferencias. Entonces, uno ahí va a ir contabilizando cuánto de dinero realmente la señorita enviaba y si ha sido ella realmente capaz de ahorrar solo 22 mil solcitos. 22 mil solcitos nada más ha tenido ahorrado. Pero en fin, ahí están las cosas. Nosotros vamos a continuar como periodistas haciendo nuestro trabajo. Pausa, regresamos. Están ustedes viendo Enfoques, Periodismo de Investigación. Ya regresamos. Ahora en Conselva, todo y metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFER, garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas, fabricados con materiales de primera, además cementos Inca, rendidor, resistente y seguro, elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher, líder mundial en tecnología de limpieza. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. La misma emoción por un menor precio. Con Onda CB 190R. CB 190R, roja y azul, ahora a 2.500 dólares o 8.250 soles. CB 190R, Repsol, ahora a 2.620 dólares o 8.646 soles. La misma emoción por un menor precio. Onda. Porque ya nos conoces. Somos GPI SAC. Aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita. Cuadernos, lapiceros, colores, crayolas, plumones. Útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios. No se preocupe por la lista escolar de su hijo. La campaña escolar ya empezó en GPI SAC. Ah, llevamos los útiles escolares a tu casa. Visítenos y te convencerás. Quirón Orellana número 356 Tarapoto. Teléfono 042-532-2445. Celular 942-4162-27. RPM, numeral 847704. GPI SAC. Comenzamos como muchos. Aprender es siempre el primer paso. Luego entendimos que el siguiente era compartir lo aprendido. Asumimos el desafío decididos a que nada nos desalentaría. Y nos cerraron puertas, sí. Pero no nos rendimos. Decidimos ser la universidad de los que no temen madrugar. Aprendimos que habrá quienes cuestionen nuestros logros. Pero no hay obstáculo que nos detenga. Nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos. Por eso no nos detenemos. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Cuando compramos a Fosecat, compramos más que un seguro para poder transitar por toda la región. Por lo general, compramos un SOAT porque nos pueden multar o retener nuestro vehículo. Pero ¿sabes el valor real de tener el SOAT a Fosecat? Al tener a Fosecat, tenemos un aliado que nos respaldará ante cualquier accidente. A Fosecat cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes de un vehículo motorizado, que se vean involucradas en un accidente de tránsito. Por lo que a Fosecat, más que un seguro, es una garantía de protección para todas las personas que viajen en un vehículo. A Fosecat es seguridad y confianza. Farmacia San José, donde encontrará medicamentos de calidad a precios cómodos. Un equipo de profesionales con vocación de servicio para mejorar la salud del pueblo. Ahora los atendemos en nuestro nuevo local, Botica San José, en la urbanización 9 de abril. Atención personalizada como usted se lo merece. Una empresa con liderazgo, capacidad y confianza. Además, le brindamos consultorio médico gratuito. Separe su cita. Los esperamos en Girón Progreso 169, Urbanización 9 de abril y Girón Lima 282, Tarapoto. Para Masia San José, con la calidad de siempre. Primer Campeonato Infantil de Fútbol 7, Copa MADEC. Participa en las categorías de 6, 8, 10 y 12 años. Inscríbete con tu equipo en el local de MADEC. Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498, Tarapoto. O comunícate al teléfono 942-940932. Habrá grandes premios. Primer Campeonato Infantil de Fútbol 7, Copa MADEC. Inauguración 23 de abril en la cancha de Arconet. Yo siempre juego con el equipo ganador. Por eso, soy socio de la cooperativa San Martín Deportes. Pues en ahorros, te pagan la mejor tasa de interés. Y en créditos, la rompemos con los bajos intereses. Además, te brindan el Fondo de Previsión Social para proteger a ti y a tu familia. Si quieres jugar bonito, ven a la cooperativa San Martín y forma parte de este gran equipo. Porque en la cooperativa San Martín... ¡Somos socios! Eduardo's Pizza ¡El sabor original! Ven con toda la familia a disfrutar del sabor de la pasta italiana que Eduardo nos ofrecerá. Ahora también en Tarapoto. Con sabor original, buen servicio y atención, de seguro te cantarán. Que tu chino y la sala, raviola y la pizza de Eduardo sea mucho más. Pizza personal, pizza familiar, que al chico si grande le sorprenderá. Eduardo's Pizza, Girón Lima, 1382. Tarapoto, Delivery, 950-9488-49. Aprovecha solo por este mes en Diversa. Toda la gama de colchones para ISO con 30% de descuento. Todos los colchones y box sprint con precios inigualables. Además, llévate de regalo protectores y almohadas para ISO. ¡No lo pienses más! Y renueva tu dormitorio con las mayores facilidades que solo Diversa puede darte. ¡Hasta ocho meses para pagar! Paraísos te espera en Diversa. El mejor colchón en el mejor lugar. Diversa. Diversa, solo Diversa. La tienda más grande de la región. Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo. Afasteciendo tu hogar con nuestros productos. Fomentando una mejor educación. Y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces, hemos crecido con tu familia. Con Tarapoto. Nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín. La Inmaculada de toda la vida. Trabajo, feliz, gracias a Importaciones Sur. Importaciones Sur. Creí en mí y ahora vive feliz. Pagando a diario y a precio cash solo en Importaciones Sur. Solo en Importaciones Sur podrás llevar lo que quieras a precio cash. Pagando diario y sin intereses. Solo en Importaciones Sur podrás llevarte lo que quieras para tu negocio, tu hogar, a crédito, sin intereses, sin papeleo y a precio cash. Ven a Importaciones Sur y compruebe que nuestros precios están a tu alcance, sin intereses y sin papeleo. Tenemos la más grande gama de electrodomésticos en toda la región. Y cada fin de mes, sorteamos entre nuestros clientes muchos electrodomésticos. Importaciones Sur. Al crédito, al contado, siempre a tu lado. Ubíquenos en Quirón Tahuantinsullo 636-638 Tarapoto. No te quedes botado. Ven con nosotros. La creciente de los ríos afecta directamente a las zonas inundables, originando riesgos por la exposición al agua de las instalaciones eléctricas. Por ello, es importante que usted conozca las siguientes recomendaciones. Desconectar o bajar la llave principal de su vivienda, así como desconectar todos los aparatos eléctricos que se encuentren en riesgo de estar por debajo del nivel del agua. No acercarse ni tocar los postes y cables de energía eléctrica que se encuentren expuestos al agua dentro de tu vivienda o en las calles. Así evitarás accidentes fatales por electrocución. Comunique inmediatamente a Electro Oriente cuando se presenten casos donde el agua se acerca a los cables de energía eléctrica en la vía pública. Electro Oriente, generando progreso. En Caja Pibra trabajamos al ritmo de quienes tienen ventas variables. También al ritmo de las que tienen su guardadito. O de los que llevan su sazón por todo el Perú. También trabajamos al ritmo de los que hacen bailar a todo el país. ¡Qué buen pasito! Y es que en Caja Pibra tenemos productos pensados en lo que tu negocio necesita. ¡Ven y comprémalo! ¡Caja Pibra! ¡Trabajando a tu ritmo! Seguimos con Enfoques, periodismo de investigación. Viene nuestra queridísima secuencia promoviendo desarrollo, pero agradecemos a nuestro auspiciador exclusivo, Colegio Particular Simón Bolívar, formación para el éxito. Educación garantizada para que nuestros hijos realmente sean exitosos. Pruebas de ello hay muchísimos jóvenes que han egresado, estudiantes que han salido de los quinto años de secundaria y sin haber salido ya, muchos de ellos dan resultados positivos en los exámenes de admisión, especialmente, por ejemplo, se muestran aquí en Tarapoto y en otros lugares de nuestro querido país. Gracias a Simón Bolívar. Usted va a ver a continuación la experiencia y cómo en base al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, nuestra gente, la gente de San Martín también sale adelante. Va a conocer la historia de una pareja de esposos que iniciaron, como muchos, con un pequeño negocio, venta de chupetes, poco a poco y en base a ese empuje, a esa fortaleza que tienen el día a día, han ido logrando hacer una empresa un poco más grande. Hoy fabrican sus propios chupetes, sus propios helados, pero no sólo para el lugar, por supuesto, donde venden, sino se han dedicado también a la distribución de sus productos. Veamos la nota. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. La vida tiene hermosos momentos que lo recordaremos por siempre. Hay momentos para aprender y para estar con nuestros mejores amigos. Hay momentos para compartir con la familia y para demostrar nuestras ganas de superarnos. Hay momentos para debatir y para crecer. Como ves, la vida está llena de muchos momentos para ser felices. El colegio es uno de ellos. Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. Inicial, primaria y secundaria. Inscripciones abiertas 2017. Julio Abel Raigada y Jenny Rengijo es una pareja de esposos tarapotinos que luego de un largo trajinar en la vida y trabajar en empresas privadas, han decidido hacer realidad sus sueños, la de trabajar para su propia empresa. Y luego de una serie de consultas a sus amigos e inclusive a la almohada, optaron por comenzar vendiendo chupetes de fruta. Posteriormente ya me dediqué netamente a buscar qué hacer como emprendedor, porque ya no quería laborar para ninguna empresa. Es ahí donde, por ejemplo, empezamos con licores, con vinos, huachados. Y veíamos en qué nos quedamos, hasta que posteriormente ya, como no había mucho capital, vimos la forma de ver en algo que no necesitábamos invertir mucho. Y alguien nos dio la idea, por ejemplo, de chupetes. Y yo me acordé que desde pequeño me gustaba salir a vender los chupetes. Pero no porque mis papás me presionaban, sino me nacía la idea de ir a vender los chupetes. Gracias al sabor a fruta de los chupetes y la diversidad de sabores, es que luego de tres años se visiona ampliar el negocio, pensando ya en los helados. Es así que en julio del 2016 se abre este local y nace Macuráis. Cuando pasaron tres años ya teníamos la visión de poner una heladería. Inclusive tuvimos la oportunidad de ir a Lima, trajimos como seis fuegos de mesa, las que están en el local. Lo guardamos como de dos años, pero ahí con las caídas las levantaba, seguíamos nosotros luchando hasta que, a Dios gracias, empezamos. Fui a ver que la curva de valores del producto empezaba a tener más demanda y más aceptación. La materia prima del negocio son las frutas de la región, que muchas veces desperdician en las chacras. Tanta variedad de frutas que tenemos en la zona, decidimos hacer con las frutas que prácticamente se desperdicen y tienen menor precio, y son agradables para paladar más que todo de las personas que nos visitan y de los que acá lo consumimos. Las personas que hoy visitan la heladería pueden encontrar lo siguiente. Tenemos helados de guanábana, de coco, de maní, camu camu, uva, maraguyá, y bueno, algunos otros sabores más, tapiribá, que también es una fruta que gusta mucho a las personas. También tenemos cremoladas, también sacamos unas paletas de pura crema de aguaje, que no tienen nada de agua, son cremas, también gustan mucho a las personas. ¿Los chupetes también? Los chupetes que es el producto, como les he dicho, de bandera con el cual empezamos, que el público ya lo conoce, ¿no? Y lo consume bastante. Don Julio Abel Raigada nos cuenta que la base del crecimiento de su empresa es primero el buen sabor, y sobre todo el apoyo de amigos e instituciones, por lo que no duda en hacer su público reconocimiento. Al mismo tiempo quiero agradecer por el apoyo que nos han brindado, por ejemplo, los colegios, la Virgen Dolorosa, que ya nos dieron tres años la concesión, ahí lo distribuimos el producto, también el colegio de aplicación, el colegio de ciencias, que nos han ayudado bastante, y aparte de clientes con los que hemos empezado, por ejemplo, la señora Mirna, la favorita, en Fonavi, la señora Luz Chong, también frente a la ganchita de Fonavi, el señor Pachas, que también tiene acá en Fonavi, en Morales, el señor Leonidas Flores, y muchas personas que nos han brindado su apoyo desde que nosotros prácticamente empezamos. Precisamente, los clientes dan fe de la calidad y el buen sabor de los helados macurais. Bastante rico, tiene un buen sabor a fruta, y delicioso. ¿Qué es el paro en este momento? Maracuyá con charada. Es muy rico, bueno, el helado es uva, es muy delicioso, natural, a base de frutas, y delicioso. ¿La recomiendo? La recomiendo que vengan a Macurais, es pura fruta. Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es la clave del éxito? Jenny Rengifo, quien al lado de su esposo ha batallado en este proyecto empresarial, nos dice lo siguiente. La clave de todo esto para nosotros seguir adelante es la perseverancia, para tener todo lo que tenemos, todo lo que estamos mostrando, y en primer lugar agradecer a Dios, porque sin Él no podemos seguir adelante, porque sin salud no podemos seguir luchando para lograr nuestros objetivos que tenemos trazados. Por eso yo sugiero que cuando una persona trata de tener un negocio, tiene que ser perseverante, porque yo sé que buenas a primeras no es como uno se piensa, pero uno hay que seguir luchando, luchando para lograr nuestros objetivos. Además, se visiona para el 2022 ser los líderes en heladerías de fruta de la región. En el 2022 ser líderes en lo que son helados de frutas exóticas, con variedad de sabores, y bueno, eso es la visión que tenemos. ¿Qué espera para probar la calidad y el buen sabor de los productos macuráis? La invitación está formulada. Quisiera invitar a las instituciones de repente que quieran conocer o quieran vender nuestros productos, también invitarles a ellos, porque nosotros sacamos un producto que aparte de ser nutritivo, porque hacemos de pura leche, no utilizamos agua, las frutas también son concentradas, y eso hace que guste al paladar de las personas. Para llegar a la heladería Macuráis, que se encuentra ubicado en la avenida Circunvalación 2345, que está a unos cuantos pasos del Hotel Plaza del Bosque. Yo invito a todo el público a degustar el producto que ofrece la heladería Macuráis. Promoviendo Desarrollo Promoviendo Desarrollo Fue una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar Formación para el Éxito Muy bien, como siempre agradecer a esta importante institución educativa particular, Simón Bolívar por permitirnos conocer el éxito de la gente, el éxito de San Martínense y de personas que sin ser de esta región también han venido a ser patria desde acá. Muchas gracias al Colegio Simón Bolívar. Muy bien, a continuación, escuche bien, vamos a presentar un espacio contratado. Han contratado este programa para poder hacer referencias sobre los trabajos y los avances que vienen haciendo desde el gobierno regional para la Expo Amazónica. Este es un espacio contratado. Adelante. Los trabajos avanzan de acuerdo a los lineamientos de un proyecto que consiste en la construcción de modernos ambientes de lo que será la futura agencia de innovación y desarrollo Tecnopolo, Un ambicioso proyecto que busca articular entre el gobierno regional de San Martín con las universidades de todo el país, así como con productores regionales y nacionales quienes tendrán un lugar en el Tecnopolo para que a través de la investigación, ciencia y tecnología se proceda a la transformación de diversos productos agrícolas, agroindustriales y otros a fin de darles el valor agregado respectivo. El Tecnopolo que va a ser el centro de innovación tecnológica donde se va a buscar la participación de nuestros productores, de las diferentes cadenas de valor, de la participación de la parte académica, de las universidades con la finalidad de desarrollar y mejorar la productividad de nuestros productos que tiene la región San Martín. Esa articulación, el gobierno regional que representa al Estado, las universidades que representan a la parte académica y la sociedad civil que en este caso los productores, los pequeños, medianos, productores que van a tener un lugar donde se pueda llevar no solamente cómo buscar a través de la investigación el mejoramiento y el mayor rendimiento de los productos, sino también la transformación de estos productos para darle el valor agregado. Que esa infraestructura, esa inversión que estamos haciendo para la Expo Amazónica, esa inversión se va a quedar para como inicio para este proyecto que tenemos de desarrollar un centro de innovación tecnológica en la región San Martín. Es decir, el gobierno regional de San Martín, a través del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, ha comenzado a plantar los primeros pilares de un futuro espacio moderno y dinámico que conjugará con el medio ambiente en perfecta armonía y donde funcionarán los centros de innovación para el beneficio de la investigación y la industria regional y nacional. Toda una moderna infraestructura que ascenderá a más de 13 millones de soles, que servirán también como amplios espacios para la sede de la primera Expo Amazónica 2017 en Tarapoto, posteriormente a otras ediciones de dicho evento de vital trascendencia, así como lo confirma el propio gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reate. ¿Cuánto es el área total que estamos hablando? Bueno, tenemos un área de 15 hectáreas aproximadamente. ¿15 hectáreas? 15 hectáreas. ¿Cuánto es el presupuesto que se va a utilizar? El presupuesto tenemos un aproximado de 13 millones de soles, para la construcción de todo lo que se refiere a la parte de infraestructura y al acondicionamiento del tecnopolo. Esto nos conduce hacia el espacio de tierra separado en el Instituto Tecnológico Nororiental de la Selva de la Banda de Chilcayo, lugar donde se desarrollan los trabajos de los futuros centros de innovación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestra visita comprobamos que las labores continúan. Acá encontramos al arquitecto Germán Trigoso, responsable del desarrollo del proyecto Tecnopolo, realizando una visita rutinaria junto al reconocido arquitecto peruano de talla internacional Rodolfo Tiznado Manosalva. Aquí se resalta la importancia del Centro de Innovación Tecnológica, que impulsará de manera académica el desarrollo de la región en materia de tecnología. El VED Tecnopolo que tiene una fase primero de hacer una agencia de innovación. Esa agencia de innovación la estamos haciendo con la Universidad Católica, que es la universidad que más ha desarrollado a nivel del Perú lo que es la experiencia de innovadores. Entonces tenemos una buena institución fuerte que está trabajando con las universidades de acá. O sea, este es un trabajo en el cual se da el apoyo de una entidad, pero las universidades de acá todas deben estar integradas, todas. O sea, este es un aspecto de unión. Y así como se une la academia para que todos sus valores puedan tener un lugar común, que es de todos y de nadie, porque cuando cada uno ve su espacio, de repente es un poco egoísta. Pero si este terreno es de todos y de nadie, entonces ¿qué participa? Se encuentra. Y acá producimos el encuentro de la universidad con los empresarios, porque el gobierno regional que representa a la sociedad le facilita este encuentro. Este es un lugar de encuentro. Entonces ahora, ¿qué está pasando? En esta expo es una cuestión comercial. Entonces, obviamente, eso va a seguir siendo una expo periódica. Pero cada vez va a ir mostrando productos que se están innovando. Ya no va a ser solo lo que hay, sino lo que está produciendo la academia, investigando. Y eso va a llevar a mostrar al mundo, a mostrar a interesados para, digamos, financiamientos, etc. O sea, acá se está reservando un terreno para la Agencia de Innovación y Desarrollo, en que deben estar fundamentalmente universidades. La Universidad Nacional de San Martín es la que hemos visto, la Universidad Católica, y la Universidad de Ricardo Palma, que está el equipo de arquitectura, que es un fuerte de esta universidad. Y luego, digamos, con las otras universidades se desarrolla. O sea, el desarrollo tiene que ser con, digamos, los actores locales. Se construirán seis losas, y en el lugar donde se desarrollará la Expo Amazónica, se encuentra en un 25% de avance, que debe ser culminada a mediados del mes de mayo, esperando solo el denominado Plan Director para la Organización del Terreno para el Tecnopolo, lugar donde se piensa aplicar tecnología nueva y ya existente, a fin de innovar procesos que tengan que ver con el desarrollo agropecuario, que causará un gran impacto en el desarrollo de San Martín. Esta etapa de preinversión de estudio va a durar cuatro meses hasta junio, en que se presenta al gobierno regional lo que es el perfil de la preinversión. Luego viene una etapa, y ese perfil termina con dos aspectos. Un plan director de cómo se organizaría todo el terreno para el Tecnopolo, un plan director, y una unidad y una agencia de innovación con los planos. Pero después viene la parte de construcción de ellos, que va a ser otra unidad, ya la parte de construcción. ¿Qué pasa con un Tecnopolo? Un Tecnopolo es un proyecto que aparentemente es de largo plazo. Entonces, si nosotros hablábamos de tiempo, posiblemente la parte de estudios va este año. Y podríamos decir que la parte de ir ejecutándonos tendría que comenzar el próximo año. Podríamos decir que un Tecnopolo tiene una vigencia, podríamos decir, de tres, cuatro años, que se va formando. Sin embargo, hay módulos que pueden funcionar antes. Por ejemplo, acaba de venir la gente del bambú. El bambú, hay productores, pero se usa mucho en construcciones nuevas. Colombia tiene un centro muy importante. Entonces, va a haber seguramente en la exposición de agosto algo de las innovaciones que se hacen con el bambú para construcciones que puede, digamos, permitir que estos productores avancen con nuevas tecnologías. Y China también. Ahora, ¿quiénes tenemos acá? Y ahí quería empalmar con el arquitecto Tiznado. Y ahí viene el tema mayor. El Tecnopolo está ligado a otro concepto, se llama la Tecnopolis. O sea, que son las ciudades. O sea, ya no es solamente un sitio aislado, sino que la población participe en el proceso. Y el desarrollo de la ciudad. Entonces, la experiencia que tiene el agosto Tiznado, que ha tenido en China, en las ciudades, en el mundo, nos lleva a ver, por ejemplo, el desarrollo de Tarapoto y el desarrollo de Boyobamba ligado. Entonces, ya podríamos tener una visión macro que sí ya es un proyecto, digamos, de 30 años, ¿no? Es el desarrollo ya territorial. Entonces, quiere decir que esta es una semilla que le estamos sembrando y que queremos que el gobierno nacional apoye esta semilla porque le va a servir para las otras regiones y para la macro región norte, ¿no? Un porcentaje de avance aceptable en un proyecto que se ejecuta en este terreno de más de 15 hectáreas que servirán al final para un centro donde se impulsará la sinergia entre las universidades, el producto local, nacional, junto a la empresa privada. Mira, tenemos cadenas de valor importantes como, por ejemplo, lo que es el cacao, lo que es el café, lo que es el sachainche y otros productos más. Asimismo, por ejemplo, desarrollar la agricultura que es una cadena de valor que no está muy bien desarrollada todavía pero que tiene un potencial y una rentabilidad muy grande dado que la demanda del pescado cada vez va a ser mucho más importante y en eso, pues, tenemos que ir reconvirtiendo algunas cadenas de valor. Por ejemplo, el arroz. Ustedes saben, el arroz en San Martín tiene la mayor cantidad de hectáreas de cultivo de arroz a nivel de país pero también su productividad es muy baja comparado, por ejemplo, a figura comparado a Arequipa en ese sentido. También, aparte de que se va a pensar en una reconversión que va a ser en forma gradual también vamos a buscar cómo hacerle que nuestros arroceros puedan incrementar su productividad y pueda mejorar su rendimiento y generar mayores ingresos y ganancias. ¡Suscríbete al canal! 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 a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Madec, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. Primer campeonato infantil de fútbol 7, Copa Madec. Participan las categorías de 6, 8, 10 y 12 años. Inscríbete con tu equipo en el local de Madec, Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498 Tarapoto o comunícate al teléfono 942-940932. Habrá grandes premios. Primer campeonato infantil de fútbol 7, Copa Madec. Inauguración 23 de abril en la cancha de Arconet. La atención inmediata de Afosecat salvó mi vida. No gasté ni mi dinero. Afosecat cubrió todo mi tratamiento. Con Afosecat me siento segura ante cualquier percance. Porque cumplimos con lo que ofrecemos. Estamos en el momento que tú lo necesitas. Ante accidentes y circunstancias inesperadas, con el SOA de Afosecat puede ser atendido en todos los hospitales, centros de salud y la mayoría de clínicas sin restricción alguna. Afosecat se preocupa que la ayuda llegue de inmediato. Nuestro personal está atento a tus necesidades de manera personalizada. Porque te acompañamos siempre. Cuidado con lo que te ofrecen las demás. A la hora de la emergencia se hacen humo. Afosecat es seguridad y confianza. Porque ya nos conoces. Somos GPI SAC. Aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita. Cuadernos, lapiceros, colores, crayolas, plumones. Útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios. No se preocupe por la lista escolar de su hijo. La campaña escolar ya empezó en GPI SAC. ¡Ah! Llevamos los útiles escolares a tu casa. Visítenos y te convencerás. Quirogorellana número 356 Tarapoto. Teléfono 042 53 24 45. Celular 942 41 62 27. RPM Númeral 84 7704. GPI SAC. La misma emoción por un menor precio. Con Honda CB 190 R. CB 190 R. Roja y azul. Ahora a 2.500 dólares. O 8.250 soles. CB 190 R. Repsol. Ahora a 2.620 dólares. O 8.646 soles. La misma emoción por un menor precio. Honda. Honda. Comenzamos como muchos. Aprender es siempre el primer paso. Luego entendimos que el siguiente era compartir lo aprendido. Asumimos el desafío decididos a que nada nos desalentaría. Y nos cerraron puertas, sí. Pero no nos rendimos. Decidimos ser la universidad de los que no temen madrugar. Aprendimos que habrá quienes cuestionen nuestros logros. Pero no hay obstáculo que nos detenga. Nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos. Por eso no nos detenemos. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Ahora en Conselva, todo en metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFER. Garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas. Fabricados con materiales de primera. Además, Cementos Inca, rendidor, resistente y seguro. Elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher. Líder mundial en tecnología de limpieza. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Farmacia San José, donde encontrará medicamentos de calidad a precios cómodos. Un equipo de profesionales con vocación de servicio para mejorar la salud del pueblo. Ahora los atendemos en nuestro nuevo local, Botica San José, en la urbanización 9 de abril. Atención personalizada como usted se lo merece. Una empresa con liderazgo, capacidad y confianza. Además, le brindamos consultorio médico gratuito. Separe su cita. Los esperamos en Girón Progreso 169, urbanización 9 de abril y Girón Lima 282, Tarapoto. Para Masia San José, con la calidad de siempre. En Caja Piura trabajamos a ritmo de quienes tienen ventas variables. ¡Seguita, una mano! También a ritmo de las que tienen su guardadito. ¡Ahorra el progreso! O de los que llevan su sazón por todo el Perú. ¡Provecho con el puro! También trabajamos a ritmo de los que hacen bailar a todo el país. ¡Qué buen pasito! Y es que en Caja Piura tenemos productos pensados en lo que tu negocio necesita. ¡Ven y compruébalo! ¡Caja Piura! ¡Trabajando a tu ritmo! Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo. Afasteciendo tu hogar con nuestros productos. Fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces hemos crecido con tu familia con Tarapoto. Nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín. La Inmaculada de toda la vida. Ahora en la Cooperativa La Progresiva tú también podrás ser socio. Solo con 10 soles y progresarás con nosotros. Yo también me hice socia con 10 soles. Yo también me hice socia solo con 10 soles. Yo también me hice socia con 10 soles. Sonríe, crece, progresa. Quiero un San Pablo de la Cruz 156. www.copaclaprogresiva.pe Cooperativa La Progresiva. Progresamos juntos. Aprovecha solo por este mes en Diversa. Toda la gama de colchones para ISO con 30% de descuento. Todos los colchones y box sprint con precios inigualables. Además, llévate de regalo protectores y almohadas para ISO. No lo pienses más y renueva tu dormitorio con las mayores facilidades que solo Diversa puede darte. Hasta 8 meses para pagar. Para ISO se espera en Diversa. El mejor colchón en el mejor lugar. Diversa. Diversa, solo Diversa. La tienda más grande de la región. Doctor, he sido acusado de un delito que no cometí. Necesito que me defienda. No dejes tus asuntos importantes en manos inexpertas. En Estudio González Abogados, contamos con todo un equipo de profesionales del derecho para solucionar sus problemas legales y judiciales en todas las áreas. Derecho civil, penal, laboral, previsional, contrataciones del Estado, propiedad intelectual. Estudio González Abogados. 14 años de experiencia a su servicio. ¿Sabías que se han reportado en estos últimos 3 años varios accidentes por contacto con líneas eléctricas de media tensión? Les presentamos algunas recomendaciones que nos ayudarán a prevenir futuros accidentes eléctricos de terceros. Si ves un conductor eléctrico caído, no lo toques. Puedes recibir una descarga eléctrica fatal. Cuando construyas cerca de líneas eléctricas aéreas o subestaciones, respeta las distancias mínimas de seguridad. Distancia horizontal. 2.5 metros. Distancia vertical. 4 metros. Si tienes alguna duda o deseas mayor información, comunícate con nuestra línea telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año. Electro Oriente. Yo siempre juego con el equipo ganador. Por eso, soy socio de la cooperativa San Martín de Porro. Cresan ahorros, te pagan la mejor tasa de interés y en créditos la rompemos con los bajos intereses. Además, te brindan el Fondo de Previsión Social para proteger a ti y a tu familia. Si quieres jugar bonito, ven a la cooperativa San Martín y forma parte de este gran equipo. Porque en la cooperativa San Martín ¡Somos socios! Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Nosotros muy contentos, porque Cristo ha resucitado. En aquel tiempo, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y si no seas incrédulo, si no creyente, contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto? Has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que nos están escritos en este libro hizo Jesús a la vida de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos muestra una forma diferente de encontrarnos con Jesús resucitado, de llegar a sentir la esperanza y la vida nueva, que su resurrección representa para nosotros. Acércanos a los pobres, a los marginados de todo tipo, a los que sufren por causa, a los que han perdido la esperanza, tocando la cruz. Es como llamamos, la fuente de cada esperanza. Y así escucharemos de los labios de nuestro Señor Jesucristo la palabra que curará y sanará nuestro corazón. Paz a vosotros. Hola amiguitos de la tele, nos encontramos en el salón de primer grado, soy Mario Lanzo Ramírez Paredes. Vamos a ver a los niños haciendo la clase. Ok, niños, repitamos los números. 5, 3, 2, 1, 4, 6. Ahora necesito un voluntario. ¿Tú? Sí. Ven, por favor. Ok, Rodrigo. Porque él dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Rodrigo, thank you very much. Sit down. Ok, we have finished. Hemos terminado ya. Estamos reunidos por un acto protocolar cual es la ceremonia de imposición de cordones y juramentación de los brigadieres de África. brigadistas de defensa civil y del cuidado del medio ambiente. Los niños, poraris, por Dios, por la patria, por su institución educativa, por sus docentes, por sus compañeros, Ejercer fielmente el cargo de brigadieres que os confío En el siglo XIX de Dios, la patria, la institución educativa, los docentes, los compañeros con premios Al contrario, por lo demás, están oficialmente juramentados Chicos, prometen ante Dios, ante sus compañeros, ante sus maestros Cumplir fielmente con su labor asignada Pero en caso contrario de que no lo cumplan Sus mismos compañeros, sus profesores, todos se los condenarán Entonces chicos, ¿juran fielmente cumplir su labor? Sí, sí, sí Muy bien chicos, entonces, que Dios nos acompañe en esa labor Que tienen, y que también sus profesores les guíen Amiguitos y amiguitas, ya nos vamos Pero antes, no olvidemos acoger a Jesús en nuestra vida Convertiéndonos en la gente, reconciliadores en nuestra familia y amigos Muy bien, gracias a la gran familia de nuestra señora de La Paz Nosotros prácticamente estamos llegando a la parte final del programa Y tenemos un reportaje que hemos preparado por el tremendo problema que se está viviendo Al interior del hospital de contingencia, la banda de Chilcayo Que es el hospital de Tarapoto Y la verdad, hay una tremenda indignación Hoy se realizó una reunión de trabajadores para ver el tema De cómo se está reformando Y prácticamente quitándolo, su independencia administrativa Al hospital de Chilcayo Lamentablemente no va a ser posible pasar el tema Porque el reportaje tiene 15 minutos Y nuestros colegas de decisiones tienen que ingresar Pero en esta parte chiquita, como también tenemos un pequeño informe Queremos compartir con ustedes lo que ha significado La inauguración o la juramentación, perdón De la Asociación de Colegios Profesionales en la región San Martín El consejo que está presidido por el decano del colegio médico Del Perú Consejo Regional San Martín, adelante Jura, por Dios, por la región, por la patria Cumplir firmemente los reglamentos y estatutos Del consejo regional de camas regionales de San Martín Si así decir, adiós la patria, la región, la sociedad, los tenemos En todo caso, los demás Así de esta manera Luego de cuatro años de inactividad Se volvió a reactivar el consejo regional de decanos De colegios profesionales de San Martín Bajo la presidencia regional del médico cirujano Víctor Manuel Cecía López, actual decano del Colegio Médico de San Martín Acompañan en esta nueva directiva El licenciado Wilter Arofazanando como vicepresidente regional en representación del Colegio de Profesores Licenciada en Administración Anita Gatica Vela En el cargo de secretaria regional en su condición de decana del Colegio de Administradores Contador Público Colegiado Certificado César Díaz Espinoza en Tesorería Actualmente es el decano del Colegio de Contadores de San Martín Y la doctora Carmen Rosa Tipián Lévano en el cargo de vocal Quien es la decana del Colegio Profesional de Odontólogos de San Martín La ceremonia se desarrolló en la sede del Colegio Médico Con la participación de representantes de los diferentes colegios profesionales Vale indicar la presencia de la presidenta del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín Presides, profesora Semira Pérez Saavedra Quien fue la encargada del Brindis de Honor Y quien al mismo tiempo expresó su deseo de trabajar de manera coordinada Con la directiva del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales Me enorgullece y estoy muy agradecida Y vamos a trabajar en este doctor César coordinadamente Hay mucho que hacer Y el compromiso del Frente de Defensa Trabajar coordinadamente con los profesionales de la región está dado Salud Salud Culminada la ceremonia, Víctor Manuel Cecías López Expresó que el objetivo fundamental de la asociación Es la de velar por el respeto a los profesionales de la región Para lo cual se debe elaborar en primera instancia el plan de trabajo Además, en los próximos días se dará a conocer un pronunciamiento colegiado Respecto a las desacertadas palabras del gobernador Víctor Noriega Cuando en una conferencia de prensa En su intención de defender la presencia de su exsecretaria general María Elena Vidal Senador En su equipo de gestión Dijo que los profesionales sanmartinenses Tienen una serie de deficiencias Y finalmente expresó su deseo De acercarse a los demás colegios profesionales Que hasta hoy no se han motivado A ser parte del Consejo Regional De Decanos de los Colegios Profesionales de San Martín La actual directiva fue elegida en sesión de colegios profesionales Número 001-2017 del 8 de marzo del 2017 Contando con el quórum respectivo de ley Quienes, por unanimidad, votaron por la lista única Que conducirá los destinos de los profesionales en la región Cuya oficina funcionará en las instalaciones del Colegio Médico Con sede en Tarapoto Éxitos de verdad Por el trabajo que van a emprender Vamos terminando Yo quiero algo rapidito mencionarles Que este miércoles a las 5 de la tarde El Comité de Gestión Pro Centro de Hemodiálisis del Alto Mayo Sostenerá reunión con el gobernador En el gobierno regional Están invitando a todos los presidentes de barrios Los líderes de base para esta reunión de trabajo Y lograr hacer realidad este centro de hemodiálisis Para todos los pacientes del Alto Mayo Pero también para los pacientes de la región San Martín Nos lo hacía conocer don Rubén Aspajo Así que están convocados en la ciudad de Moyo Bamba Para este miércoles a las 5 de la tarde Mil perdones nuevamente por los reportajes que no hemos podido emitir Y sobre todo uno de ellos El del Hospital de Lavanda de Chilcaio A partir de lunes por supuesto nosotros Vamos a seguir abordando este tema a través de Radio Tropical Gracias por su atención Dios mediante Estaremos con todos ustedes la próxima semana Que tengan un feliz fin de semana ¡Gracias! 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 Enfoques Periodismo de Investigación Llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo Solo para los que quieren salir adelante La Inmaculada de toda la vida Farmacia San José Con la calidad de siempre DIMERSA Empresa San Martinense Símbolo de calidad y garantía Con selva Todo lo que necesitas Más cerca a ti Colegio Simón Bolívar Formación para el éxito MADEC Materiales, aditivos y derivados para la construcción GPI SAC Calidad en cómputo Y mucho más